¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Bonigot y estamos de vuelta en la guía de Titanfall de armas y esta vez vamos a enseñaros, bueno voy a enseñaros, una nueva arma que conseguí anoche jugando y es el subfusil CAR este subfusil, os lo digo, para mi de momento, estas dos no las he visto, pero por lo que pinta esto es un rifle de flancotirador y esto es una ametralladora o sea que, de armas, lo que he probado, esto es lo que va mejor, recarga súper rápido y aparte, la cadencia de tiros es espectacular, o sea, y de daños y en cuanto alcance siendo un subfusil, es muy buen arma, así que vamos a probar esta, el subfusil CAR, le vamos a poner la mira a ACOG ya os he dicho que he jugado bastante, bueno, anoche estuve jugando con este arma, ya la desbloqueé y empecé a jugar y en vez de silenciador le vamos a poner cargador ampliado, porque de todas formas, yo creo que hay mucha gente que lleva el kit de nivel 2 de detector de infantería, con lo cual el silenciador tampoco, que te valga de mucho, lo único que no te escuchan donde disparas, pero bueno muy bien, pues vamos a probar este arma y a ver que tal se nos da la partida, esperemos que no empezara una partida que esté ya empezada pero en principio el arma es espectacular, ahora lo veréis que el arma revienta que da gusto, o sea, es la leche así que nada chicos, acabo de entrar en el vestíbulo, a ver si entran más jugadores pues mientras que espero, pues voy a cortar el vídeo y empezaremos con el gameplay directamente ahora nos vemos y bueno chicos, ya estamos en el gameplay que he jugado una partida antes, pero no me la ha grabado y la verdad es que me ha salido una partida, como vamos era un dios en el titanfall, en esa partida, pero bueno no pasa nada, volvemos a jugar, que tampoco se muere nadie por volver a jugar otra vez así mejor para mí, es más juego ya veis que desde lejos va súper bien el arma y de cerca también es que es increíble este arma o sea, yo la gente, tío, me parece que la usa bastante la gente porque a mí, yo me acuerdo que cuando me disparaban que cuando me disparaban me destrozaban bastante epa, ¿dónde estás? ¿dónde andas? que te escucha dispararme cerca bueno, pues más puntitos para nosotros hay que ir destrozando hay que ir dándole a los soldados porque los soldados te dan un puntito pero ese puntito al final de la partida se puede notar vale, ese era mío es que a veces los veo invisibles y es una... me ha parecido ver a alguien por ahí sí, creo que sí creo que sí ¿sube por la escalera? oye, epa era mío vale, pues vamos a salir, tío me parece que hay un enemigo aquí ala je madre mía, madre mía de la que me he librado ahora mismo lol la escopeta me ha pegado con la escopeta en el pecho no pasa nada toma, hombre la escopeta desde lejos no es tanto, ¿eh? lo que pasa es que, bueno luego te viene uno saltando invisible con el MK5 y te destroza la vida porque el MK5 destroza que da gusto madre mía ¿dónde estoy disparando, tío? ¿en serio, tío? ¿con la escopeta? está a tope el pavo, ¿eh? ¿con la escopeta? toma, hombre sigue disparando con la escopeta llévate las palas en la boca uy, 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 uy uy, 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 uy ¿qué pasa, tío? ¿que no te voy a dar o qué? ¿en serio, tío? pero, tío ¿qué me pasan las manos hoy? lo voy a subir igualmente porque lo que quiero es que veáis el arma no... lo bien que juego yo venga, vamos por aquí vale, por ahí no se puede ir pues por aquí me parece que les están sin querer les estoy dando la vuelta es que tampoco es que me conozca muchísimo los mapas pero lo vamos a intentar hacer lo máximo posible este mapa no lo he jugado mucho pero bueno, es igual hoy va, hoy va, hoy va que se displota venga, vamos por aquí me parece que hay un tío por aquí en algún lado venga, dos menos a ver, hay un tío aquí arriba subido o dentro de esto vale, ya se lo han cargado ¿dónde está? que tío, ahora no veo a nadie está aquí arriba, creo venga, hombre me vas a perseguir que no soy un pringado ¿sabes? pues ya veis que el arma tanto de lejos como de cerca va... que delicia es una delicia va de escándalo venga, vamos, vamos, vamos estamos perdiendo y la partida anterior había pegado una paliza que era de lo más bestia llega, llega no llega vale vale, siguiente venga, vamos siguiente desde la cadera va de escándalo también este es mío peloto enemigo cerca ¿dónde estás? ¿estás aquí? estaba ahí enfrente, ¿verdad? vamos, vamos, vamos hay que ir a hacer puntitos porque nos están pegando una paliza que... que ni en sus mejores sueños ¿sabes? venga, vamos creo que estaba aquí arriba el otro vale, aquí no está ¿Lol? ¡Lol, tío! pero ese arma RC-101 vale, claro es que es la que usaba yo antes y ese arma va súper bien es que te destroza la vida venga, hasta luego que te he visto pasar vamos vamos del todo mal no nos está saliendo a mí la partida no me está saliendo de todo mal lo que pasa es que nos están pegando una paliza que... es la leche la paliza que nos están dando venga, vamos saltamos aquí oh, ha quedado súper pro ha quedado muy pro madre mía saltando la pared la otra no sé qué y venga para casa, chaval madre mía ha quedado muy bien esa muerte bueno, lo que importa es que estáis viendo que el arma es espectacular es increíble venga, vamos creo que están... venga, hambre sí, hombre me la vas a jugar todo el rato claro claro al Tito al Tito Boni se la vas a jugar Dios es que las copetas son dos tiros, tío de las copetas son pum, pum toma, hambre payaso venga, vamos vamos bueno, tampoco no se están machacando madre mía el Tito me ha destrozado o tampoco no se están destrozando tanto venga, vamos vamos aquí había alguien venga suerte en la vida vamos LOL o sea, ha tenido suerte de que ha disparado en el momento que tenía que disparar porque si no si no, no me mata ni loco vamos a subir haciendo parkour creo que hay un pavo ahí venga, vamos a ver si lo encuentro creo que estaba por aquí toma jajaja vamos, vamos toma, me lo he cargado con la granada jajajaja bueno, pues hemos perdido pero, eh no pasa nada no hay que llorar no hay que estresarse que no pasa absolutamente nada así que vamos a intentar ir a la zona de evacuación si me dejan aunque va a ser difícil ya os lo digo tengo un pavo aquí arriba venga, vamos está aquí arriba ¿dónde estás? ¿dónde estás? vale, el punto de extracción está está aquí guau, 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 guau vamos ya hemos llegado el transporte venga, vamos vamos evacúen 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 me pensaba que era un enemigo vámonos y nos vamos pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado el gameplay like y favoritos se agradecen un montón ya habéis visto que el arma es buenísima la verdad es que he jugado muy bien esta partida lo que pasa es que nos estaban apalizando y nada chicos nos vemos en el próximo gameplay chao, chao